Hola amigos de CompuRespuestas, en el día de hoy les traigo la solución a un problema muy común en Windows 11 por los usuarios el cual es el olvido del pin de acceso a nuestro computador en Windows 11 se los voy a enseñar de una forma muy fácil, paso a paso y con una metodología muy clara por favor no olviden suscribirse a nuestro canal, dejarnos sus comentarios en la sección de abajo y dejarnos un like bueno, manos a la obra bueno, básicamente en este video lo vamos a hacer de dos formas la primera es cuando tienes un correo electrónico linkeado a tu computadora de Windows 11 y la segunda es cuando tienes un pin en una cuenta local en la descripción del video les voy a dejar los tiempos exactos de cada uno de los métodos bueno, vamos a comenzar con el método número 1 el cual es el que tenemos linkeado a nuestro correo electrónico, nuestro computador listo, entonces, como podemos observar acá tengo tres cuentas voy a utilizar CompuRespuesta, es nuestra cuenta local y CompuRespuestas Email Prueba es la cuenta que tenemos linkeada a esta computadora de con nuestro email listo, entonces lo que tenemos que hacer es básicamente, pues obviamente como no recordamos el pin vamos a ir a la opción que dice Olvidé mi pin listo, inmediatamente Microsoft despliega este menú el cual nos dice que nuestra computadora está linkeada a este correo electrónico que es CompuRespuestas Prueba arroba outlook.com entonces, como yo sí sé la contraseña de mi correo electrónico entonces vamos a digitarla y le vamos a dar Sign In o Log In y le damos clic ahí al correo electrónico que tengamos como alternativo en nuestro correo electrónico 1 puedes tener un correo alternativo para recibir este correo o sencillamente puedes que tengas tu número de teléfono entonces puedes utilizar las dos formas en mi caso, yo tengo un correo electrónico adjunto a este entonces me va a llegar un código al cual voy a chequear y voy a colocar en nuestro procedimiento listo, y le vamos a dar Siguiente ahora él nos prueba que vamos a verificar nuevamente este correo le vamos a decir que sí que es este correo el que recibimos él nos dice que ingresemos el correo electrónico que nosotros tenemos destinado y le vamos a decir que nos envíe un código nuevo ahora, vamos nuevamente a abrir el correo y vamos a chequear el nuevo código una vez ya tengamos el nuevo código que nos llegó a nuestro correo electrónico alterno entonces le vamos a decir Verificar le decimos que sí, que sí estamos de acuerdo que queremos resetear nuestro PIN le vamos a dar Continuar listo, vas a colocar tu nuevo PIN por favor y le vamos a dar OK y podemos observar que ya tenemos ingreso a nuestra cuenta de nuestro computador cuando hemos olvidado nuestro PIN bueno, sigue el segundo método el cual es a través de una cuenta local listo, acá ahora ya tengo mi cuenta local la cual es CompuRespuestas le vamos a dar clic ahí y obviamente cuando me pregunta el PIN no me acuerdo de este entonces lo que vamos a hacer es darle a las opciones que dice Sign In, Option o opciones para acceder y vamos a ir a donde aparece la llavecita esta es la llavecita de nuestra cuenta de nuestro correo electrónico que está linkeado a nuestra cuenta o en la contraseña no olvidemos que Windows 11 antes de configurar el PIN él nos pregunta por configurar una contraseña listo y entonces le vamos a colocar la contraseña que configuramos inicialmente cuando configuramos nuestro computador y le vamos a dar acá en la flechita y como podemos observar ya tenemos nuestro acceso a nuestro computador entonces vamos a eliminar el PIN que olvidamos anteriormente para eso vamos a ir al botón de inicio que les muestro acá y le vamos a dar clic ahí posteriormente vamos a ir a la opción que dice Configuración y vamos a ir al lado izquierdo donde dice Cuentas después que vayamos a Cuenta vamos a las opciones que dice vamos a la opción que dice Opciones de Inicio de Sesión y vamos a ir a la opción que dice PIN como podemos observar si de pronto no te aparece esta opción de quitar te desplazas un poco hacia abajo y activas yo en este caso la tengo activada cuando no aparece es porque esta opción de configuración adicional para la mejora de la seguridad se encuentra desactivada no te va a aparecer esta pero bueno en este caso si la tenemos sencillamente vamos a darle a la opción que dice Quitar PIN nos va a decir que si estamos seguros que lo queremos quitar le vamos a decir que sí que quitar nos va a pedir la contraseña vamos a quitar la contraseña que ya sabemos y ya podemos observar que déjenme ver yo bloqueo el computador un segundo para mostrarles volvemos a la cuenta de Contreraspuestas y ya no me está pidiendo un PIN si no me pide la contraseña inicial vamos a digitarla y le vamos a dar ENT bueno amigos de CompuRespuestas espero el video les haya gustado y les haya sido muchísimo utilidad por favor si te gustó el video no olvides darnos un like dejar tus comentarios en la sección de abajo y suscribirse a nuestro canal hasta una próxima oportunidad